hola de nuevo bueno hoy os voy a hablar de el tema de la fila de los cuchillos claro os preguntaréis coño para que hagas un vídeo de fila de cuchillos hay un montón coño porque yo hablo de la fila de cuchillos sin tontería que hay mucha tontería o sea habéis visto muchos vídeos igual que lo he visto yo de tema afilado donde el tío después de afilar el cuchillo coge el brazo que de ahí caña para que tú veas que de pila oye tú dices coño cuchillo de pila el dios llamaba de pío pero el macártalo para qué coño quiere un cuchillo que depile tú que va al campo a monton centro de 10 capa de pila oso o que un cuchillo tiene que depilar leche eso no vale para nada cuchillo tiene distintos grados de de afilado ahí os pondré aquí otra vez no digo una aquí os pondré una foto vale depende para qué lo vaya a usar un cuchillo normal de campo de supervivencia yo lo afilo normalmente a unos 25 grados una navaja de tipo navaja por ejemplo pues a mí me gusta llevarla a 20 grados después ya por encima pues 3 de 35 pues ya hachas machetes herramientas de corte de fuerte impacto no y los filo lo afila de 15 grados y esa historia pues eso ya para una navaja afeitar y cosas así para el campo no vale que ocurre con el filo hombre el filo lo que ocurre evidentemente es que cuanto más filo tiene la herramienta más fácil que lo pierda el filo tiene que ver pues con el ángulo para que lo menos lo ve aquí cuanto más cerrado es el ángulo evidentemente mayor es el filo pero claro más decas que tiene cuanto mayor es el ángulo como veis pues más abierto es el filo es decir y tiene mucho más permanencia dura más no por tanto machete machete a 25 grados va sobrado así que no hace falta depilarte coño a menos que vayas tú ahí de metro sexual y te quieras depilar un cuento en el campo porque te pillas ahí lo que ves a una cabra que te pone y tío me voy a depilar el tío esperamos lo demás tonterías entonces esta historia pues hay muchas películas de indio con muchísimos vídeos de la prueba del afilado que actualmente es eso mira mira depila depilaste de un plazo depilado la prueba de afilado normal es la del folio de toda la vida no sé cómo está hasta la habilidad porque he hecho burrada con ella pero es ésta no está bien afilado no sé si tengo alguno por ahí bien afilado a ver si tengo alguno que esté bien afilado ahora no que tengo ninguno coño a ver si este tiene buen filo vale esta vale si el cuchillo te entra como veis si enraje al papel si estos están no están bien afilados ninguno porque esto es como yo lo uso para lanzarlo la filo mucho pero va menos de esto esto bueno esta vez que no va bien ahora la arreglaremos vale bueno lo primero que hace falta para afilar en una piedra con los dientes no va bien de piedra que tenemos de piedra tenemos la mayor tontería del mundo entero tiene para aburrir de la cantera de mi abuelo que la encontró cuando el tío fue no sé cuánto hasta tira japonesa que te pueden costar tres mil brazos no la función por ejemplo para fila catánima vale tres mil euros cada piedra una cantera que es la redostia la cantera aquella bueno no hace falta por supuesto una de eso yo qué piedad tengo tengo las que las que veis aquí vale aquí no vale aquí está todas las piedras que yo las que tengo ya algunas ya las he tirado pues tampoco le tenemos una cantidad en mi casa o abro un poquito de las piedras esto es una piedra normal y corriente de ferretería cuál es el problema de esta piedra no es que no valga para afilar esta piedra realmente como veis tiene digamos dos tipos de grano aquí un grano más fino creo que a ver si lo veis aquí también un poquito de color si se ve un poquito veis el grano más fino y el más gordo bien el problema de esta piedra no es que no valga para afilar el problema de esta piedra como veis que es una piedra una piedra joder que es más tienda que Heidi coño esto te lo comes con nada con los aceros que trabajamos ahora que son de calidad pues estas piedras te las comes mucho claro cuál es el problema de esta piedra como yo la tengo que por eso no la uso que una vez que ya apoyo el cuchillo como veis a ver si consigo que se va bien esto tiene un ángulo por lo tanto al apoyar el cuchillo no me va a quedar recto el filo como aquí entonces esto ya no va a afilar bien ¿por qué? porque tiene una curva entonces lo suyo es que esté así para que cuando tú le pases el cuchillo esté completamente plano este otro tipo de piedra como veis esta piedra tiene dos agujeritos la idea es que tú la atornilles y que tú puedas trabajar dentro de la piedra yo no la atornillo ya porque como se la atornille en la encimera mismo me da de hostia que no vea así que no la atornillo la agarro y punto entonces esta piedra pues como igual similar esta es como veis tiene un tipo de grano unos más gordotes otros más finotes y también hace la vida esta piedra vale 6 euros 10 euros o sea por una fila ocasional te sobra no son piedras de mucha calidad y ya te digo se nota sobre todo en eso en el tema de que te las comes muy rápido ¿no? entonces bueno yo la tengo ahí y esta prácticamente apenas la ha usado la uso muy poquito esta está muy usada pero vamos no tiene mucho tiempo ¿eh? es que te la comes muy rápido con lo cual esta no la aconsejo esta piedra os preguntaré ¿y esta piedra para qué la tiene? y digo yo coño y es verdad ¿para qué coño compré yo esta mierda? pues no tengo ninguna idea creo que esto es para afilar guadaña esas cosas yo guadaña tampoco uso ¿no? entonces como veis esta piedra le pasa lo mismo ¿no? unos pocas filas que tiene ahí y como veis pues te la machaca ya aquí no afila ni potorrón viene bien o sea por ejemplo para sierra y eso porque por aquí es finita y entonces os puede afilar sierra ¿no? para afilar sierra también tenemos unos afiladores triangulares ¿no? yo los afiladores triangulares pues la verdad que ni los uso y no los recomiendo ¿por qué? coño yo no utilizo los cusillos para cerrar ¿no? si tengo que hacer algo es muy ocasionalmente con lo cual la cerro va de gasto si tengo que hacer rabo coño me llevo esto una cierra ¿eh? y con esto va de cojonudo esta no es ninguna tontería con plantilla de supervivencia que sabéis que os clavan de mala manera esta la compré en la Rimmelink me costó creo que fueron 10 o 2 de eurillo tiene ya unos pocos de años muchos troncos cortados y va supremamente ¿eh? como veis tiene aquí además un seguro para que no te... coño yo lo vea ahí tiene aquí el seguro para que no se cierre cuando está cerrando quita el seguro y coño cierra y... entonces si tienes que hacer rabo coño una sierra una sierra de cadena cosas así entonces esto descartado tampoco vale bien ¿qué es lo que yo uso actualmente? lo que uso es esto yo las pilas correctamente para afilar son estas a ver si se ve las pelas de ameigas las pelas de ameigas las pelas de ameigas son de Martín... no coño de Martín Vazateguino no me acuerdo cómo se llama Martío este ¿eh? uno de Martío que yo qué sé coño igual qué más da bueno estas son de las que yo he probado las mejores piedras tiene una calidad excelente este tío sabe mucho de afilado como veis viene con tres piedras y aquí tiene tres tipos de grano las voy a sacar para que lo veáis tiene uno a ver si se ve aquí pulir vale que es un grano de 4.000 cuanto más rano tiene es decir digamos más fino deja el filo esta una de pulir una vez la pongo aquí y bueno ahora la guardo esta es otra a ver que está un poco despegado ahí a ver si consigo que se vea coño ahora bueno ahora una mierda vale no sé si se puede si se ve esta es de 1.200 es para afinar y esta es para vaciar que es una piedra de un grano más gordo como veis de 700 bueno después guardo las piedras para no entretener más obra bueno yo estas piedras como decía son las que las que os recomiendo ¿eh? ¿porque? porque afilan muy bien ¿no? estas piedras valen que son 35 euros cosas así ¿no? entonces pues una piedra que te va a ir bastante bien después tenemos la Faniken la dc4 esta piedra dicen que de cerámica y diamante pero yo no sé si es verdad o no la realidad es que esto come muy bien en los aceros duro come muy bien tiene su fundita y como veis esto es como lleva la mochila pesa muy poco y demás también hay que tener en cuenta una cosa es decir cuando tu vas al campo la salida que tu haces son 4 días una semana si no estas 4 meses en ese tiempo con los aceros que trabajamos hoy en día el filo se mantiene no hace falta afilar un cuchillo en una semana ¿eh? con lo cual ya tienes que llevar una piedra para afilar mira bastas mucho tiempo una chorrada francamente no es necesario ¿no? pero bueno si te gusta pues lleva una de estas ¿no? también hay piedras que son tipo bolígrafo como el vitorino que son una mierda no vale para nada esto es redondo un cuchillo que la afila bien o sea una chorrada muy gorda ¿eh? bueno visto ya el tema este vamos al tema la afila ¿cómo se afila un cuchillo? bueno aquí hay una controversia eterna que si es a filo o a contra filo a filo sería así ¿no? es decir tu deslizas en dirección del filo ¿vale? y a contra filo pues justamente al revés desliza para allá el afilado si tú le das a 20 grados pues lo único que tienes que hacer es mirar el filo a ver si se ve aquí como veis el filo se ve ¿no? entonces tú lo que haces es que asienta el cuchillo ¿vale? y una vez que asienta pues ya tira vamos a hacerlo con esto que es un poquito desafilado ¿qué se recomienda? yo he hablado con maestro afilador y de una vez le he preguntado el tema este y lo que se recomienda lo más profesional es afilar a filo para allá problema que claro afilando a filo en el momento en que te equivocas una pasada pues te comes el acero ¿no? es decir te acabas todo el trabajo con lo cual empieza otra vez tiene un poquito de torpón al final pues puede acabar con un excelente palillo de diente de acero de mucha calidad hay que darte la navajilla en un palillo de diente entonces para es más cómodo a filo que simplemente tú coges la navaja la apoyas ¿vale? y le empieza a dar pasadas hacia abajo ¿eh? hacia abajo y después las mismas hacia el otro lado 5 para un lado 5 para otro es decir le vas pegando afilado ¿vale? los mismos movimientos hacia el otro es decir aquí no hace falta simplemente para conseguir el ángulo apoyar el filo y ya está ¿no? y le vas pegando pasadas depende como ustedes bueno estas pilas son al agua esto no hay que hacerlo así porque como veis me la como ¿eh? entonces bueno se supone que con eso el afilado mejora un segundo vamos a mirarlo a los dos con unas pocas pasadas el afilado de ahí que esto cortaba mal a ver si la corte igual además ¿veis? bueno esta navaja ya como veis antes no entraba coño a ver si como viene el papel ¿vale? antes no entraba y como veis pues ya entra entonces no hace falta más nada ¿no? entonces bueno pues prácticamente coño a ver si quito el seguro no me llevo un dedo pues con esto es decir con estas piedras de amigas y esto con la piedra de estas es decir la faniquette también te va a afilar igual ¿eh? o sea tú coges este cuchillo y le metes con una piedra normal y te afila entonces verás la demás tonterías también hay asentadores de estos de cuero ¿sí? a la gente le gusta asentar el cuchillo esto es lo más que un trozo de piel prácticamente que eres una pasta corrosiva abrasiva perdón ¿eh? y tú ahí dejas el filo nique eso igual yo preguntaba y me dicen una sobredegis porque esto te puede servir por ejemplo por una navaja de albero una cosa así ¿no? ¿eh? para un cuchillo no hace falta aparte con la dureza de tu cuchillo un asentador tú esto lo pasas por una piedra y ni se va a coscar o sea que no vale para nada una vez que tú dejas el cuchillo ya en nuevas condiciones de corte ya te digo ¿que corte más o menos? bueno ya es cuestión de las pasadas que le quieran meter ¿eh? fijaros que yo aquí estoy trabajando con la de 700 que es una piedra que come mucho le pego unas pocas pasadas y ahora después asiento apretando menos con menos fuerza nada más quitar para quitar la rebaba y con eso ya he mejorado la fila seguro vamos coño ¿veis? ahí no, no veis ahí ¿veis que? el afilado ya esto para una navaja sobra entonces bueno pues mi recomendación bueno hombre si vais a afilar mucho compraros las piedras estas del mega que tampoco son caras son tres y pico euros tiene tres piedras va bien esta vale 25 euros también va bien ¿no? lo que pasa es que esta piedra come mucho ¿eh? esto cuando esta el filo muy jodido muy humillado y demás van bien ¿no? o por ejemplo la mierda de acero esto le llaman titanio ¿dónde esta? no lo tengo tipo cuchillo ruiz y demás y eso cuesta muchísimo afilar ¿no? porque es muy duro ¿no? lo demás con una piedra normal te vale ¿eh? incluso con una piedra como esta también te va a servir ¿eh? o sea que tampoco te va a pegar un afilado digo abreva no te vaya a gastar un pastón yo tengo la la piedra médica porque me gusta este bien afilado el cuchillo y demás y como decía bueno con eso va sobrado y yo solo los cuchillos que tengo los tengo bien afilados ¿no? es decir y como veis tampoco hay que estar tres horas afilando dándole le pego unas pasadas es decir nuevamente toca un poquito para ver cuidado con mi vertardeo o si no coge el papel y prueba esto ya esto es tontería africarte los huevos con el cuchillo pues no ya está entonces bueno puede ser mi consejo ¿no? comprar una piedra buena una piedra buena como estamos hablando de eso de 30 euros no más la piedra médica esta esta digo es cómoda si la quieres llevar en el en el bolsillo la piedra de médica trae una piedra chiquitita que yo la he perdido que es muy cómoda ¿eh? es una piedrecita pues yo te diría más o menos de este grosor de un móvil y más o menos es una cosita a ver si lo pongo bien una cosita así ¿no? que te la regale el tío cuando compras piedras eso para la mochila es ideal porque es prácticamente como una cajita cerilla ¿no? y es bueno para afilar bien también si en un momento dado sin piedra oye te apañas igual ¿eh? te pones una piedra que esté a planita de un río y le metes caña y si no oye técnica de toda la vida que habéis visto digamos a los a los carneceros dos cuchillos aceptas velo y caña la ternera ¿eh? o sea que no hay no se para tanta tontería ¿eh? o sea para un cuchillo para lo que vas a usar si vas a un cuchillo que afeite para después ponerte a machetear con él y dices y polla carajo o sea si vas a cortar yo que sé jamón pues vale pero no veis una escolaría afilando la hacha a veinte grados ¿eh? ¿por qué? porque no aquí va a cortar jamón aquí va a cortar tronco y para cortar tronco cuanto más filo tenga más fácil lo pierde ¿eh? entonces si tú vas a machetear pues no tiene sentido esta navaja pues sí yo la llevo a veinte ¿por qué? porque hombre me metes a utilizar para cortar y esas cosas para eso me va bien ¿no? bueno pues espero que con eso tenga una idea de todas las tonterías que hay y bueno no se me ha olvidado la reostia hay máquinas de afilar tío máquinas de afilar para que tú mantengas el grado perfecto exacto máquinas de afilar que valen 250 euros a ver ¿vale? o sea eso ya es una tontería muy gorda ¿eh? ¿qué pasa? que si tienes poca práctica pues va a tardar un poquillo en coger el tranquillo y a lo mejor en vez de afilar como yo lo he hecho en menos de un minuto ya tengo filo pues te va a pegar diez minutos quince minutos pero bueno al final hay que coger tranquillo ¿no? coger hombre cuchillillos malos mandarle los cuchillos a vuestra madre de la cocina ¿sabes? y probar con las piedras ¿eh? o sea yo empecé a hacer yo le he cogido los cuchillos en una de ahí digo me voy a caer yo a más siete por los cojones con lo que me ha costado los cuchillos de la cocina niño ¿qué haces? te estoy mirando los cuchillos una mierda que una fila bueno pero bueno ah se aprende ¿no? y tampoco pasa nada ¿verdad? en una de ahí está entonces practicar con los cuchillos de casa veréis que no es tan complicado ¿eh? y ya te digo lo demás mucha tontería mucha parapernalia mucha historia es decir no hace falta tanta tontería ¿eh? para tener un cuchillo en condiciones que corcin y demás e insisto que no tenemos que llevar un bisturí coño un cuchillo de supervivencia que tiene que tener una cierta digamos un ángulo que te permita hacer trabajo digamos de impacto sobre el cuchillo 25 grados coño que te da una tontería de aceite aún ¿vale? bueno hasta la próxima espero que os sea útil